Chicago, Wisconsin, Washington, Nueva York, Hamburgo... La gente cuando ve un dibujo muy detallado y dice, ¿pero eso cómo lo ha hecho con el dedo? Bueno, tienes zoom en realidad, o sea que la cuestión es que luego ir poquito a poco y retocando las cosas y tal. He estado haciendo pues carboncillo, pastel, acuarela, óleo. Mi novia me regaló un iPod Touch y ahí supe que había un programa de dibujo, dibujar en la pantalla y tal, y ahí empecé y al final pues acabé de lleno en el mundo digital. Puedes llevar el estudio en el bolsillo entero, colores, pinceles. El dibujo se abre cuando tú abres el programa, se ve como portada. Tuvo seis millones de descargas. Microsoft contactó conmigo, me envió una tablet suya y luego Autodesk también con Autodesk. Estaba representando a esta empresa en Nueva York, allí en una conferencia internacional y también en Las Vegas estuve con ellos. Después de todas las tecnologías que hay, volvemos a la prehistoria, cuando se pintaba con las manos en las cuevas.